El evento Ekhan ha empezado y solo en los 3 canales de los cazadores de eventos de Roblox encontrarás como conseguir todos los premios Además tenemos un sorteo de Robux activo en el que habrán muchos ganadores Os dejamos el enlace para participar en la descripción y el comentario fijado Así que suscríbete a los 3 canales, activa la campanita y ya serás un cazador de eventos Y ahora vamos con los premios C, D, E, na, 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 C, D, E Hola que tal vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo Estamos ahora, soy raconidas eh, estamos ahora en Scuba Diving at the Quill's Lakes Vale, estamos, bueno, Scuba Diving at the Quill's Lakes Es que no se porque ponen el nombre tan raro, tan largo Bueno amigos vamos a conseguir este huevo, vamos a venirnos por aquí Y vamos a hacerlo fácil, esto es un tutorial para conseguir ese fantástico huevo, vale Muy fácil, vale Venga vamos para allí, tenemos que seguir recto por donde estáis viendo Vamos a empezar la misión para obtener el premio Y vamos a meternos por aquí a mano derecha donde hay una torre y un mago Vale, no se que es un mago, no se lo que, bueno, habláis con el, que os de la misión Le decís, I'm listening, what is it, do you have the key Y todo eso, I can do it, I can do it Por cierto suscríbete, I can do it, suscríbete Venga, suscríbete y muchas gracias a todos los que estáis suscritos, a todos los vampiros de Roblox Muchísimas gracias por vuestro apoyo chicos Bueno pues seguimos, nos metemos por la torre, vale Bajamos por aquí Y continuamos recto De momento bien, ¿verdad? No lo veis difícil, no creo, eh Está bastante fácil de momento Así que seguimos bajando Vamos por aquí Y papam, pam, pam Vamos ahora a la derecha Vale, vamos por aquí Veis un lago, nos metemos, buceamos Y vamos recto Hasta que a mano izquierda un poquito Vemos que hay un poquito de agua Que sobresale del charco este Salimos a la superficie Y seguimos otra vez recto Buscando el siguiente punto El siguiente, bueno Estos huevos que veis No hace falta que los cojáis si no queréis, eh Bueno, llegamos a esta especie de sitio Que tiene dos puertas La roja y la azul Podemos meternos primero en la roja, por ejemplo Y resolver dos puzles, ¿vale? El primer puzle que tenemos que resolver Es fácil, es el típico puzle de niños Que tienes que emparejar Pues los cromos que están repetidos, ¿no? Tenemos que emparejar Las cosas que están repetidas Como veis aquí yo Alguna fallo, alguna acierto Pero bueno, se llama Memory Este tipo de juegos se llaman Memory, ¿vale? Y como yo estoy mayor Pues el Memory me falla un poco Pero bueno, ya lo he podido completar Y ya está, ¿vale? Siguiente puzle en esta sala Para conseguir la llave Nos vamos aquí Y solamente apretamos dos palancas, ¿vale? Esta de aquí Y esta de aquí Ya está, ya está Así de fácil, ¿vale? Quien no sabía esto Pues le costará un poco más Solamente esas dos palancas Y ya tenemos la llave preparada Para que la podamos recoger En esta fase Recogeremos la llave roja, ¿vale? Así que nos meteremos por esta parte de aquí Y conseguiremos la llavecita roja La recogemos Y ahora nos dirigiremos A la parte azul A la puerta azul Que hemos dicho antes, ¿vale? La puerta azul Que es saliendo por la puerta roja Que está enfrente Y aquí haremos otra especie de puzle Otra especie de obi O una cosita, ¿vale? No me acuerdo Creo que es un obi Lo estoy viendo Y lo estoy narrando, ¿vale? Ok Bueno, pues sí Es un obi, es un obi Bueno, pues hacemos un obi Salatamos aquí El obi como siempre que nos falte Bien fácil Aquí, pim, pim, pim Es muy fácil, ¿eh? No creo que os caigáis No, no, no No me fastidies Es muy fácil Casi me caigo yo Bajamos por el agua Que aquí está al final del obi Y facilito Pasamos por aquí Entre las columnas Vale Aquí muy bien Y subimos por aquí arriba Por el charquito Y ya estamos en esta sala Aquí muy fácil Esperar que venga aquí el suelo Y vais caminando Pim, 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 pim Con cuidado de no caeros Y cuidado los últimos dos peldaños Que cambian Hacen ¿Ves? Hacen al revés Vale Bastante fácil Ya recogemos la llave azul Que es la que necesitamos Y pasamos por aquí Vamos por aquí arriba Por las escaleras Por cierto Si me escucháis mejor Últimamente es que el micro Lo he cambiado Y creo que os oye mejor Y mi voz es más sexy Vale Cogemos esto si queréis Aquí ya podemos colocar las dos llaves En la sala principal Ya podemos colocar la llave roja Y la llave azul Y ya podemos desbloquear Ese pedazo de premio Totalmente gratuito Del evento de Roblox En Haan 2020 Muchas felicidades amigos Ya tenéis otro premio gratuito más De esta manera queda el huevo De Chuchulu O como se ya pronuncie Chuchulu Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué tal que os parece? Venga Nos vemos ahora mismo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!